Esto es Istanbul Guys, pero hoy veremos Rucos imposibles, parte número 786 Suscríbete y comenta, vamos a por el millón Empezamos con una salvada épica en Block Dash Bueno, eh, bueno chavales ¿Qué tipo de salvadas son esas? Mira, 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 mira Uh, chavales, fijaos que está a punto de caerse Pero consigue aguantar Es espectacular, mira, 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 mira Ahí al borde, al borde, y aguanta Ah, increíble chavales Eh, vale, el de Bombardment es una locura Porque fijaos que salta encima de la bomba Eh, una locura eso, mira, mira, mira ¿Qué dices? Yo no sabía que se podía hacer eso Tenemos Protip en Block Dash, vale Salta por aquí, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo ha roto esos bloques, bro? Eh, esos son hacks, ¿no chavales? Está rompiendo bloques normales, bro No entiendo nada Nada de nada entiendo Los Temple Banana Trick, bueno Ala, 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 ala Ese truco hay que probarlo, eh, chavales En los Temple ¡Toma ya! Venga, bro Increíble Me ha molado Bueno, chicos Tenemos que tirar, creo que, exactamente El plátano desde aquí Porque si no, no puedo llegar A ver Voy a tirar el plátano O sí Ahí sí es el plátano No, creo que no A ver, ahí Sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí es el plátano Vamos a intentar subir ahí arriba Tres, dos, uno No 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 he llegado, bro ¡Casi! ¡Oh! No Casi, bro ¡Oh! Sí Acabo de subir, chicos Acabamos de subir Protip completado Y luego haces aquí Y te evitas toda la parte De los pinchos ¡Nice! Vale, chicos Ahí vamos a por el plátano A ver si me sale Sí, sí, sí No No me ha salido, bro No me ha salido F F ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí, chavales? Fijaos que salta encima del fantasma Y llega al otro lado ¡Guau! Nah, imposible En Super Slice Tengo que saltar encima de la cabeza de mi compa Vale Está complicado, ¿eh? A ver, tengo que hacer como una especie de plancha No Bueno, creo que tengo que hacer la plancha en tu cabeza A ver, a ver, a ver Voy a intentarlo, voy a intentarlo No No Imposible ¡Ah! Ha pasado por el lado Estamos en blockdash Y fijaos cómo pasa todo por el lado ¡Brutal! Me encanta, o sea ¡Lol! Tres seguidas Vale No No acaba de hacer eso ¡No! Fijaos que él salta Y luego viene la barra Y él sobrevive ¡Brutal! Vale, chicos Vamos a probar Tengo que apurar mucho Ir por el lado Ir por el ladito Y a ver, a ver, a ver No, no me atrevo No me atrevo, tío A ver si puedo pasar este ¡Ugh! Imposible Vale, chicos Vamos a probarlo otra vez A ver si el esqueletito rojo me da más suerte Vale, tenemos que apurar mucho Mucho, 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 mucho ¡Uy! Casi A ver, 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 a ver ¡Uy! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¿Lo visteis? Solo me salió uno Pero eso yo creo que ya sirve ¡Pero, tip, pero, tip, pero, tip! ¡Pero, tip! ¡Bueno! Increíble, creative Vale, el de apurar al máximo A ver si lo tengo ¿Vale? A ver este ¡Bueno! Vale, pillo carrerilla por aquí, ¿eh? Pillamos carrerilla para ir por el lado, chicos Voy, ¿eh? Voy para allá ¡Uy! Vale, a ver si me sale, chicos Tenemos que literalmente esperar a que nos caiga Una barrera por ahí ¡Oh! ¡Me ha salido! ¿Lo visteis? ¿Ya veriste? ¡Buah! El de Space Race este de la piedrecita Me tiene también un poco cansado, ¿eh? No me gusta nada este truco, tío No me gusta en sí el mapa de Space Race Es de mis... Diría de mis últimos Vale, le pisa la cabeza... No me lo puedo creer Vale, eso es imposible, bro Le pisa la cabeza a uno Y lo echa fuera Ahora me entero, chicos Que pisándole la cabeza a un enemigo Lo puedes enviar fuera Increíble Vale Vale, es el que se sube con la patada A la línea de meta, seguro Ahí está Muy complicado ese, ¿eh? Muy, muy difícil Míralo, míralo en la meta Vale, ¿este? ¿Qué? Vale Yo sé subir ahí arriba Pero haciendo otro truco Ese no Él le da el martillo y sube Yo sé subir con los... Con el otro lado Bueno, chicos Ya sabéis que este es bastante sencillo Solamente tenéis que... Bueno, cuadrar un poquito El tiempo De los bloques Los cuadráis Y no es muy complicado, chicos A ver... Esperamos ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡A puntito! Estuve a puntito de conseguirlo, chicos ¡Vamos! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Me volví a chocar! ¡Sí! ¡Me salió! También vamos a subir al martillo Vale Hago así ¡Estamos arriba! Se acabó el tiempo Pero he subido ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Hazme el Sammy! ¡No! ¡Va a hacer el mountain clean, creo! ¡Sí! Y le sale No te creo ¡No te creo! ¡Ojo! Que te caes, bro Que te caes ¡Cuidado! Bien ¿Quién aguantaba ahí, ven? ¿Vale? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué salvada, bro! ¡Qué salvada! Vale, ahí está en jungle roll Sube Bueno, vaya protip, bro Vaya protip Y le salta la cabeza ¡Najaja! Increíble Tilefall fasted win Esto es una locura Esto simplemente son tipos con suerte, chicos Fijaos O sea, una locura Acierta todas Vale, no Me rindo Estos son muy difíciles algunos, chicos El de subir aquí arriba es muy, muy complicado Nunca pude hacerlo Le abraza Y se queda dentro What the fuck, man Muy loco esto, ¿eh? Vale Una salvada en block What the fuck No te creo Le pisa la cap ¡Ja, ja, ja, ja! Mirad cómo rebota ahí ¡Pam! Se va ahí Y va al otro Muy raro ese ¡Dios! Banana safe ahí, ¿eh? Muy buena la banana safe Mira, 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 mira ¡Pumba! Nada, es que Algunos son muy chetados El de que te golpeé la roca Y subir arriba de la meta Es muy, muy difícil, tío De verdad ¡Ah! ¿El de subir arriba de la portería Todavía funciona? ¿Todavía se puede subir ahí arriba? Vamos a comprobarlo, chicos Seguro que muchos no lo conocéis Vale, chicos Voy a probar si lo de subir encima de la portería Todavía funciona A ver, tenemos aquí a mi compa Hay que saltar, creo que, encima de su cabeza Meter con doble salto Yo creo que sí se puede subir, ¿eh? En el momento en que hago plancha Míralo Míralo, chicos Ahí estoy, chavales Encima de la meta GG Sí que funciona Protip Desbloqueado Miren qué locura de esta salvada en Block Dash Se está a punto de caer y sube Brutal Increíble Otra salvada más ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buah! Increíble la salvada, chicos ¡Lo bordea! ¡Fijaos! ¡Lo ha bordeado, chavales! Vale, chicos Creo que el protip era venir por aquí Y cuando justo está girando esto Saltar ¡Ay! Es un poco complicado Es un poquito complicado Porque creo que tienes que justo saltar A ver, a ver, a ver, a ver Salto Me pongo aquí ¡Ah! Vengo por aquí Vengo por aquí, chicos Apuramos Saltamos Y de aquí ¡Vale! ¡Me ha salido, chicos! ¡What the fuck! No me lo puedo creer Increíble Brutal el protip Yo creo que este lleva hacks, ¿eh? ¡Ah! Pasa demasiado rápido ahí, ¿eh? Spike Trick ¡Dios! ¿Cómo salto tanto con los pinchos? Este sí me creo que pueda pasar Porque con los pinchos puedes saltar bastante A ver aquí Nah, imposible El de pasar solo con las barreras ahí Ya lo probé una vez Y es muy difícil ¡Ah! Este nos encanta, chicos Banana Trick en Hot Wheels ¡Toma! ¡Qué buena esa, eh! El Banana Trick en Hot Wheels Ya lo probé, chicos Vale, tiramos los plátanos ahí Y a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ojito! ¡Casi! ¿Vale? ¡Me acaba de salir! ¡Me acaba de salir, chicos! ¡GG en el chat! ¡Let's go! Y luego venís por aquí Y podéis hacer este otro protip ¡Mira, mira, mira, mira cuántas bananas pusieron ahí para parar la torre! ¡Pararon la piedra, chavales! ¡Con la banana! Super Slide sin tocar el agua Nah, esto creo que... Hay algunos trucos, chicos Que yo creo que me retiraré antes De que pueda completar estos trucos, tío Porque es que hay gente muy buena Que le echan muchas horas Y mirar, con la skin gratis, chavales Pasarse Super Slide Sin tocar ni una vez el agua, tío Y le está saliendo bien, eh Nah, increíble Le está saliendo bien Y la gana La gana Increíble Vale, maluco Buah, imposible llegar a esa piedra, bro Es imposible O sea, llegar a esa piedra En las zonas finales Es muy, muy complicado Vale, normal trick ¿Va a hacer un Sammy? Pero es que va a hacer un Sammy Pero qué Sammy, ¿sabes? Comenta cuál es tu favorito Y no olvides suscribirte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!